Y aquí en el panorama seguimos, retomamos la conversación con Adrián Kanji. Y vos estabas discutiendo esta idea de que algunos, al analizar el discurso, los discursos, o la palabra pública del presidente de la nación, establecían alguna comparación con la vida pública, o la palabra pública, durante el primer peronismo. Digamos, 44 al 55. Adelante. Y ahí estabas discutiendo. No, efectivamente no. Decía no, no tenía que ver con esa cultura, aunque es cierto que la escena pública en el peronismo tuvo que ver con una representación colectiva. Había grados, niveles de identificación corporal con las formas de liderazgo, sobre todo con el liderazgo de Evita, y con su modo del ejercicio de liderazgo, que efectivamente parecen muy distintas a las formas que supimos ver luego en la historia argentina. No por nada ese liderazgo histórico fue odiado por los conservadurismos, detestado por las derechas nacionales, y sin embargo estos liderazgos, el de Carlos Saul Menem y el de Javier Milei, son recordados como liderazgos excesivos, pero evidentemente liderazgos que motivan a públicos de distinta dimensión. En el caso de Menem, el liderazgo público en la escena estaba destinado a mostrar un presidente del interior federal que conversaba de manera llana, que tenía relaciones de manera llana, y que tenía los gustos o placeres de cualquiera. En el caso de Milei, no pasa la misma condición, en tanto que su palabra, en general es una palabra distante de la identificación de los otros de las otras, sus gestos son en realidad gestos de lejanía, y sus públicos, a los que va especializado su discurso, son públicos de redes, ligados a sistemas de trolls, que de alguna manera suelen estar muy atentos a corregir la información pública. Vuelvo a la escena del Teatro Colón, muy interesante, en tanto que el presidente recibió, en ese momento con Amalia González al lado, un aplauso de una parte de la población del Teatro Colón, y un agucheo simultáneo. En el mismo momento, en el instante público, los trolls corrigieron los agucheos. Es decir, lo que solo apareció en la circulación en redes fue el aplauso a la figura presidencial y al retorno de Amalia González, de Amalia Yuyito González, al escenario del palco. No utilizaron el palco presidencial, sino el palco lateral, un palco que evidentemente le permitió organizar un festejo lateralizado en la ópera Carmen. Ahora, bueno, la ópera Carmen pasó a segundo plano, porque el problema fundamental del presidente no es ir a ver una ópera, sino mostrarse a sí mismo con una reacción de la historia argentina que permite, de alguna manera, mostrar que efectivamente en el campo de las relaciones sociales practica las mismas formas de liderazgo que practicó Carlos Saul Menem. Esto curiosamente sucedía en el mismo día, todo sucedía al mismo día. El oro argentino iba a Inglaterra, escuchaba la ópera Carmen, el presidente, con Amalia Yuyito González, y Juan Bautista Tata Joffre, volvía a la SIDE en la Argentina por nombramiento público. Mientras se discutía si el cumbiero, conocido bajo el nombre de El DIPI, se convirtía en un secretario de Cultura dedicado a bandas populares en la Secretaría de Petovelo. Una escena cargada, digamos, para un mismo día en la política nacional, pero indica un poquitito esto que estamos llamando recuperación o revival de la utilización de un mecanismo propio del menemismo. Que además invierte una herramienta de los sectores populares, ¿no? Porque pienso la sátira vinculada a la carnavalización de la vida, ¿no? La sátira puesta para poner o reírse de las jerarquías establecidas por las clases dominantes. Esto, y no solamente en esta época, ¿no? Esto viene desde hace siglos. Los pueblos utilizan la sátira, ¿no? Y la persistencia incluso del carnaval rioplatense, muy vinculado, ¿no? A poner en evidencia las torpezas, las contradicciones, ¿no? De los insentidos de algunas jerarquizaciones que establecen las clases dominantes. Y nos vienen a extirpar, a expropiar justamente esa herramienta, ¿no? Y recordar, de paso, que hubo una revista en Argentina que se llamó Satiricón también, ¿no? Por ejemplo, y antes de eso, Caras y Caretas. Y así sucesivamente tenemos una larga tradición argentina de crítica y denuncia de procedimientos burlescos respecto del poder. Extirpar esa herramienta, que no es una herramienta solo del humor, sino que también puede tener una beta de denuncia trágica. Muchas veces la sátira ha sido parte de lo que se llama el ingenio de la última fuerza de los pueblos para, de alguna manera, indicar en las tragedias una variación. Un momento en el que, como hace Atahualpa Yupan, que indica en las soledades, soledades, las vaquitas son ajenas. Y esa idea de que las vaquitas son ajenas es una idea muy interesante porque está recuperando una figura de nuestra América colonial, que es la figura del arriero. Y esa figura del América colonial, que efectivamente tiene doble movimiento, por un lado, el arriero es un personaje conceptual de toda nuestra América, que permite pensar fundamentalmente que es hombres y mujeres que van con las mulas, pero también hombres y mujeres que son tratados como mulas. en el que permanentemente la historia colonial retorna. Y Atahualpa Yupanqui, en una zamba casi trágica, pero con una pequeña variación burlesca, indica las vaquitas son ajenas. Esta interpretación de 1991 de Divididos pone en escena aquella zamba de 1944 de Atahualpa, y lo que me importa es que la audiencia piense un segundito que ahí no se trata de una persona física, sino de un personaje construido por Atahualpa, que es el arriero, un arriero que atraviesa toda la historia colonial, que no es solamente el que lleva las mulas, sino el que es convertido en mula, y finalmente ese sendero único de la pena que lo vincula a la tragedia y aquello que lleva, que es siempre ajeno. Ahí es donde la sátira se inscribe, es decir, cuando asume una forma crítica, cuando asume una denuncia, y cuando presenta un escenario donde en la misma senda se dirime una moral. Entonces, de alguna manera, la figura del arriero es equivalente a lo que grandes filósofos de la tradición argentina, como Carlos Astrada, muy vinculado a Perón, llamaba el rastreador, o llamaba el sembrador, o como las figuras que Rodolfo Cush, un gran pensador de la tradición del interior de nuestra América, podía pensar como las figuras del sembrador desvinculadas de la historia de las figuras urbanas. Entonces, hay algo aquí que me parece interesante. Atahualpa logra construir una zamba en clave india sobre lo que finalmente absorbió el criollismo. Es decir, trabaja con una zamba de criollismo trágico, que sin embargo guarda una pizca de burlesco. Esa pizca de burlesco es la que muy bien en el rock trash de Divididos vuelve en el 91 de una manera muy interesante, ¿no? Para que de alguna manera falten algunas prosas del verso Atahualpa, pero se delinee muy fuertemente en el tono, color y timbre de voz la condición fundamentalmente de la senda. Es decir, esa senda en la que van juntas penas y ajenidades. Vamos a llamarla así, penas de los trabajadores, porque finalmente para Atahualpa, cuando lo entrevistan sobre la figura del arriero, dice, el arriero no es un personaje del campo, es la figura de todos los trabajadores. Y en ese sentido me parece que Atahualpa, con una gran lucidez india y con una gran lucidez de un criollismo indio, logra dejar entrever esto que podríamos llamar una herramienta fundamental, como la llamaste hace un ratito, una herramienta fundamental de los pueblos, que es la última fuerza, que es la de burlarse del poder, o por lo menos en el marco de la tragedia, reclamar lo que en la misma senda produce la pena. Por lo tanto, el burlesco tiene las dos caras, puede atravesar la comedia, puede atravesar la tragedia, pero al mismo tiempo está de alguna manera haciendo una denuncia y una crítica respecto a aquello que nos pertenece. Eso que podríamos llamar, en este tiempo histórico, la peor distribución del Producto Bruto Interno de la Argentina. Por esa razón estamos empobrecidos. Porque evidentemente el burlesco lo hace el poder sobre los pueblos y no la última fuerza de los pueblos sobre el poder. Entonces hacemos un llamado. Y justamente en el momento en que traemos acá esta realidad, esta realidad que es, las vaquitas siguen siendo ajenas, en el momento, en el preciso momento que aumenta la carne en el día de hoy por la decisión de esta mañana de retirar las retenciones a todas las producciones del ganado vacuno. Un ejemplo contundente de una política distributiva que de alguna manera evitará que la carne siga llegando a la mesa de los que aún pueden comerla y frente a un crecimiento de un 50% de la población que casi no tiene acceso alimentario en el marco de una agudísima pobreza. Si hay algo que hay que establecer aquí, claro que la figura del presente es el hambre y no la distribución de la riqueza. Y mientras tanto, las veleidades del poder se burlan de una herramienta que era propia de los pueblos llanos y que sin embargo ahora en manos del poder se llama panic show. Y cada vez que escuchemos la palabra panic show recordemos que hay una decisión política que recorta algo. Desfinancia instituciones, recorta sectores públicos, desfinancia evidentemente las posibilidades alimentarias de la población y sobre todo como en la antigua tradición de los conservadurismos populistas de derecha el gobierno de Mila y que no es otra cosa que esto hace de su propio espectáculo el recorte de algo muy preciso. Permanentemente está llamando a recortar el sector público o bien por retiros voluntarios o bien por desfinanciamiento productivo del sector industrial. Adrián, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por conversar aquí en Radio Gráfica, ayudarnos a pensar y uno pensaba mientras que te escuchaba, ya nos tenemos que despedir, pero mientras que te escuchaba también la literatura recuperó por supuesto a los arrieros, Borges lo asimila a la idea de la nobleza, el gaucho cruz que también fue arriero y que por supuesto fiel a su origen según la perspectiva borgiana fue fiel a su destino y terminó, se sacó la charretera y siguió peleando con los humildes, con los pobres, con fierro, el cruz también. Y uno podría decir para cerrar, ya estamos en el cierre, para cerrar, arrieros de la Argentina uníos. Fuerte abrazo, Adrián. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias. Gracias.